Hola a todos, soy Danny45 y hoy estamos empezando una nueva lista de reproducción en mi canal. En este caso, para la división de camiones de MudRunner. Quiero saludar a los más de 240 suscriptores y a todos los que estén mirando este video. Siempre agradeciéndole sus comentarios, las suscripciones, los likes, las sugerencias y las preguntas. El mapa, también a estrenar en este canal, es el Minimap 2. Mapa muy chico, muy chico, pero está bueno. El camión Ozar va a ser el Kamaz Typhoon. Un camión ruso, militar, por supuesto. Ellos, todos los camiones que hacen, son para la milicia. Y después los hacen civiles. Los civilizan. Iniciamos casual. Y vamos a ver cómo nos va en este mapa. Ahí tenemos nuestro Kamaz. En este caso, este mapa tiene dos aserraderos. Y el camión, lo máximo que puede llevar de carga para un aserradero, son tres puntos para aserradero. Con lo cual, no voy a hacer los aserraderos en este mapa, porque se va muy largo en tiempo. Sí, lo que voy a hacer son los observatorios. Y descubrir algunos camiones que andan tirados por ahí. Ahí está la bestia. Tiene para ponerle una jaula con grúa. Que lleva, como digo, tres puntos. Troncos cortos de tres puntos para aserradero. Tiene un remolque de garaje. Que allá un poco se ve. Remolque de troncos cortos. También con tres puntos de aserradero. El garaje Karp. De cisterna, perdón. Cisterna de combustible. Otra jaula con grúa. Otra vez más grande. Utilidad de la compra con 600 litros de combustible y 600 puntos de reparación. Ahí lleva unas cajas en el techo. De 200 puntos de reparación. Un contenedor. Atrás. De 220 litros de combustible y 1200 puntos de reparación. Otro remolque. Lleva combustible. Puntos de reparación. Y tres puntos de aserradero también. Otro contenedor. 600 puntos de reparación y dos puntos de garaje. Carro para troncos. Anclas de empujes. Nunca lo he usado eso. Nunca lo he necesitado tampoco. Ahí lleva uno. Un tanque grande. Para 400 litros de combustible. Es modular el camión. Puede llevar un montón de cosas distintas. Tronco de tres puntos. Cisterna de 1800 litros de combustible. Otra grúa. Más anclas. Y un carrito más para combustible. Y puntos de reparación. Creo que en este caso. Estoy con más ganas de dejarlo así. Como está. O con. No con esa. Sino con otra que hay. Esa podría ser. Bueno. Vamos a ir así como está. Vamos a ir. Lleva una tripulación de dos personas nada más. Y atrás puede llevar un montón. En la caja. El volante gira. Cucina de camión como debe ser. Algunas pantallas. Y nos vamos. Nos vamos. A mí me gusta este camión. Este camión lo tengo hace. Hace. Quizá dos o tres semanas. No lo he hecho. Un video todavía. Cáera hora. Cáera hora de hacerlo. El mapa me lo descargué ayer. Como ven. Está subiendo sin diferencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Look at that, looks at that! Un pequeño abismo ahí, ¿eh? Sí. El camión tiene potencia. Este camión fue diseñado en 2010. Ojo, ojo. Sí, sí, sí. Camino bravo, ¿eh? Si se caía ahí, perdíamos todo. El camión fue diseñado en 2010. Y empezó a producirse en 2014. Y también entró en servicio en 2014. No, de adentro no ves el camino. Y no ver el camino acá es la muerte. Hay unos barcos. Muy raros, ubicados. Como encallados. El camión mide 9 metros. Pesa 21 toneladas. Motor 6 cilindros en línea. De unos 450 caballos. La transmisión es automática. Por supuesto que es 6 por 6. Giran los dos ejes de adelante, como se ve. El despeje al suelo. El despeje al suelo como camión es modular. Puede ser de 18 centímetros hasta 58 centímetros. Un montón. Cuidado. Cuidado. Puede alcanzar 105 kilómetros por hora. Y la autonomía es de 1.200 kilómetros. Hasta ahora estamos haciendo todo sin diferenciar. Probando de qué es capaz el camás. Me gusta también el diseño de pintura. Y los colores. Bien lo cambiamos. Bien. Acá tenemos 2 garajos. Seguimos porque no trajimos nada para desbloquearlos. Acá vamos a hacer solo los observatorios. Ops. Rocas. A ver Tycoon. Cuidadito que hay un abismo. Cuidadito. Tiene muy buen agarre. La juega. Pero... Quizá con un poco menos de presión. En los maestros. Tendría más. Tendría más todavía. Tranquilos. Una urgencia. Acá la movida es avanzar y no... No apurarse. All right. All right. Van a party. Todo sin diferencial. Acá es vertiginoso desde adentro. No ves donde ponés las ruedas. Me come. Entra justo el camión. Tranquilito. No hay que hacer locuras acá. Ahí salió la bandera. Vamos a hacer ese conservatorio. All right. Vamos a hacer explosión. No. 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 No hay queýbirte. Hay un 255. Mapa. Hay otro más a la derecha. Vamos a sacarte la... la luna. Sí, este tiene luna. Hay una que no tiene. Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hola Otro 25 Descansando Hola Vamos a volver por donde vinimos Esta es una lista de reproducción que me estaba faltando Y honestamente no sé por qué Porque En el Pinter Quizás lo que más allá son camiones Más que camionetas y autos Y otro tipo de vehículos No sé de esas cosas que se dan Vamos a seguir Conociendo el mapa El mapa es chico Pero está lindo Hola Aparecen remolques de garaje pero no los son Esos dos que estaban ahí atrás Acá tenemos un Un piosco de trompe Ajá Un piosco de combustible Que no le va a venir mal No precisa porque el mapa es chico pero igual Ahí vemos que funciona A la proporción Tiene buena velocidad Hay que tener cuidado Que vean el gradiente que hay acá Tiene suficiente gradiente como para perder el camión Si Si Tranquilito Hay agencia Si No 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 Pero digo bien, son literales osquillos Para hacerla con este camión Aunque el camión doble muy bien Dobla muy bien con esos dos ejes Perfecto Cuando acá se termina el camino Vamos a tener que tratar de subir acá Ahí hay otro camino Perfecto Y ahí estamos donde iniciamos Ahí dice garaje Abajo el agua Lindo mapa, eh Tiene lindos caminos Con su nivel de dificultad Vamos a hacer un vistazo Porque lo único que nos falta por hacer Es el otro observatorio Está justo adelante El mapa no tiene estación de tronco Así que sí o sí Hay que llevar un camión con grúa Si se quiere hacer los aserraderos Ahí están un par de kioscos Hicimos todo sin diferenciales Hicimos todo sin diferenciales Lindo mapa Lindo mapa, me gustó este mapa Y la dificultad, bueno, es esa Que hay que traer un camión con grúa Y bueno, yo el camión con grúa Que tengo Si no llevo carro de remolque detrás Un remolque detrás El camión solo carga tres puntos Con dos aserraderos Se va mucho el tiempo Y no acercar Vamos a jugarlo A la luz A la luz A la luz Queda que haya querido, más o menos. Pues... Ahí estuvo el... Kamas... Taifun. Excelente camión. Es de mis favoritos. Esperando que se hayan entretenido con el camión y el mapa. Les digo hasta la próxima. Y cuídense. ¡Pum! 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 ¡Pum!